Smile and Learn Yo te lo explico El ángulo es el espacio que hay entre dos rectas que parten de un mismo punto Por ejemplo, ahora mismo mi cuerpo está trazando un ángulo Las rectas que forman el ángulo se llaman lados Y al punto en común que tienen estas rectas se llama vértice En mi cuerpo, mi cadera sería el vértice Y las partes superior e inferior de mi cuerpo, los lados Los ángulos se miden en grados Esos grados indican la apertura que tiene cada ángulo Según la apertura que tengan, los ángulos se dividen en... Ángulos agudos Aquellos que miden menos de 90 grados Ángulos rectos Los que miden 90 grados Ángulos obtusos Los que miden más de 90 grados Y menos de 180 grados Ángulos llanos Son aquellos que miden justo 180 grados Esta es mi postura preferida Es tan fácil Jejejejeje El ángulo cóncavo es el que mide más de 180 grados Y menos de 360 grados ¿Has visto que bien se me da esta postura? Mira, incluso me puedo estirar más ¡Uf! Me parece que me he pasado un poco Bueno, esto es un ángulo completo Los ángulos completos son los que miden 360 grados Me parece que no volveré a hacer esa postura ¡Duele! ¿Has visto la de ángulos que sé hacer? Aunque hoy no ha sido mi día Vamos a repasar lo que hemos aprendido Los ángulos están formados por dos rectas que llamamos lados El punto que tienen en común se llama vértice Para clasificar los ángulos medimos su apertura Esta se mide en grados Según los grados que miden los ángulos pueden ser Agudos miden menos de 90 grados Rectos miden justo 90 grados Obtusos miden entre 90 y 180 grados Llanos miden justo 180 grados Cóncavos miden más de 180 grados Y completos miden 360 grados Y eso es todo sobre los ángulos Espero que hayáis aprendido amigos Yo creo que voy a llamar a una ambulancia Hoy aprenderemos el triángulo ¿Sabes qué tipos hay? Atento que te los contamos El triángulo es una figura geométrica con tres lados Uno Dos Y tres El punto en el que se unen los lados se llama vértice Y todos los triángulos tienen tres vértices En cada vértice encontramos un ángulo interno del triángulo ¿Sabías que si sumamos todos sus ángulos el resultado es siempre 180 grados? Podemos clasificar los triángulos según sus lados o según sus ángulos Si clasificamos los triángulos según sus lados tenemos tres tipos Triángulos equiláteros Triángulos isósceles Y triángulos escalenos Cuando un triángulo tiene tres lados iguales se llama equilátero Cuando un triángulo tiene dos lados iguales se llama isósceles Y si el triángulo tiene todos los lados diferentes se llama escaleno Si clasificamos los triángulos según sus ángulos tenemos tres tipos Triángulos aputángulos Triángulos rectángulos Y triángulos obtusángulos Cuando un triángulo tiene tres ángulos agudos se llama acutángulo Cuando un triángulo tiene un ángulo recto se llama rectángulo Y el triángulo que tiene un ángulo obtuso se llama obtusángulo Repasemos Si clasificamos los triángulos según sus lados tenemos El triángulo equilátero con todos los lados iguales El triángulo isósceles con dos lados iguales Y el triángulo escaleno en el que todos los lados son diferentes Y si clasificamos los triángulos según sus ángulos tenemos El triángulo acutángulo con los tres ángulos agudos El triángulo rectángulo con un ángulo recto Y el triángulo obtusángulo con un ángulo obtuso ¡Ya conoces todos los tipos de triángulos! ¡Bien hecho! ¿Ves esa rueda de ahí? ¡Guau! ¡Mira esa noria! Hoy os vamos a hablar de dos formas geométricas que están por todas partes Se trata de la circunferencia y el círculo La circunferencia es una línea curva, cerrada y plana Cuyos puntos están a la misma distancia del centro ¡Mira a tu alrededor! ¿Ves alguna circunferencia? ¡Sí! Este anillo o este aro El círculo es una figura plana limitada por una circunferencia ¡Mira a tu alrededor! ¿Ves algún círculo? ¡Sí! Esta moneda o esta pizza La diferencia entre la circunferencia y el círculo es que la circunferencia es la línea que rodea el círculo Y el círculo es todo lo que contiene la circunferencia O dicho de otra manera, el círculo es el interior de la circunferencia Como has podido ver, la circunferencia es una línea Por eso su longitud se mide en metros, centímetros o kilómetros cuadrados Sin embargo, el círculo es una figura plana Por eso su superficie se mide en metros cuadrados, centímetros cuadrados o kilómetros cuadrados En la circunferencia y el círculo podemos distinguir los siguientes elementos El centro es el punto que está a la misma distancia de todos los puntos de la circunferencia El radio es un segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia El diámetro es un segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro Divide el círculo en dos partes iguales Como puedes ver, el diámetro es el doble del radio La cuerda es un segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia El arco es una parte de la circunferencia limitada por dos puntos El sector circular es un espacio limitado por dos radios y su arco ¡Mira! Parece el trozo de una pizza Vamos a repasar las partes del círculo y de la circunferencia El centro El radio El diámetro La cuerda El arco Y el sector circular ¡Muy bien! ¡Te ha quedado redondo! ¡Nos vemos pronto, amigos y amigas! ¡Hola amigos! Hoy queremos presentaros a un número muy famoso que está presente en todas las circunferencias y círculos que veis a vuestro alrededor Se trata del número pi El número pi es una constante matemática que indica la relación entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia Pero, ¿en qué consiste esta relación? Se trata de encajar cuantas veces cabe el diámetro en el perímetro de la circunferencia Veamos la demostración Uno, dos, tres y un poquito más ¡Eso es! Caben tres diámetros en la circunferencia Y una pequeña parte, 0,14 Por eso sabemos que pi es igual a 3,14 Decimos que es una constante porque en todas las circunferencias del mundo pi siempre es el mismo número Es decir, siempre es igual a 3,14 ¿Quieres comprobarlo? Es muy sencillo Busca un metro y mide el perímetro de algún objeto redondo que tengas en casa Por ejemplo, la rueda de esta bici Divide la longitud del perímetro entre su diámetro y obtendrás 3,14 Veamos, el perímetro de esta rueda es igual a 251 cm y su diámetro es 80 cm Si dividimos 251 entre 80, obtendremos 3,14 Ahora mide el perímetro de esta piscina Ahora mide el perímetro de esta piscina Divide la longitud entre su diámetro y también obtendrás 3,14 Veamos, el perímetro de esta piscina con forma circular es igual a 15,7 m y su diámetro es 5 m Si dividimos 15,7 entre 5, obtenemos 3,14 Parece magia, ¿verdad? El resultado de dividir el perímetro entre el diámetro de cualquier círculo del mundo siempre es 3,14 Esto sucede porque pi es una constante matemática Es decir, siempre es el mismo número sin importar las medidas de los círculos o las circunferencias que estemos midiendo Hay un aspecto muy curioso que no te hemos contado El número pi se representa con esta letra griega Y es una cifra infinita 3,1415926535897932384 y sigue Pi es un número irracional que tiene infinitos decimales En el día a día se reduce a 3,14 para expresarlo de forma sencilla y que los cálculos sean más fáciles Hoy hemos aprendido que el número pi es una de las constantes matemáticas más importantes Muchos proyectos sobre arquitectura, mecánica o ingeniería no se podrían llevar a cabo sin el número pi ¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo se calcula la longitud de la circunferencia Os preguntaréis ¿Qué es y para qué sirve? La circunferencia es una línea curva, cerrada y plana cuyos puntos están a la misma distancia del centro Debido a que es una línea, su longitud se mide en metros, centímetros o kilómetros El concepto longitud de una circunferencia también se puede denominar como el perímetro de un círculo o el perímetro de la circunferencia En primer lugar vamos a repasar algunas partes de la circunferencia como el centro el radio o el diámetro Recuerda que el diámetro es el doble del radio o lo que es lo mismo, el radio es la mitad del diámetro La longitud de la circunferencia es igual a dos veces el radio por el número pi O lo que es lo mismo, el diámetro de la circunferencia por el número pi Recuerda que pi es el número 3,14 Siempre vamos a utilizar este número Veamos algunos ejemplos Esta circunferencia tiene un radio de 6 centímetros Para calcular su longitud debemos multiplicar el radio por dos y multiplicar por el número pi ¡Genial! La longitud de esta circunferencia es igual a 37,68 centímetros Veamos algunas situaciones de la vida real Marcos quiere adornar esta caja de bombones poniendo una cinta alrededor El radio de la circunferencia de la caja mide 8 centímetros ¿Cuántos centímetros de cinta necesita comprar? Para saberlo necesitamos calcular la longitud de esta circunferencia Multiplicamos el radio por dos y por el número pi ¡Genial! Marcos necesita comprar 50,24 centímetros de cinta para decorar la caja de bombones Veamos otro ejemplo El alcalde quiere poner una valla alrededor de la fuente del pueblo La fuente tiene una forma circular y su diámetro es de 9 metros ¿Cuántos metros de valla necesita comprar? Para saberlo necesitamos calcular la longitud de esta circunferencia Multiplicamos el diámetro por el número pi ¡Genial! El alcalde necesita comprar 28,26 metros de valla para rodear la fuente En todas las circunferencias del mundo, pi siempre es el mismo número Es decir, es igual a 3,14 Si quieres saber más sobre él, visita nuestro vídeo sobre el número pi Como has podido ver, saber calcular la longitud de una circunferencia es muy importante para cuestiones como la construcción, la mecánica o la ingeniería ¿Te animas a probar con algún ejemplo? ¡Hola a todos! Hoy os vamos a hablar de los polígonos, formas geométricas que están por todas partes ¿Ves esa señal de ahí? ¡Mira esa cometa! Voy a dibujarlos en mi cuaderno ¡Guau! ¡Todos estos objetos son polígonos! Un polígono es la superficie plana comprendida dentro de una línea poligonal cerrada ¡Mira estas formas! ¿Ves algún polígono? La primera forma no es un polígono, porque su línea poligonal no está cerrada La segunda forma tampoco es un polígono, porque tiene un lado curvo La tercera forma sí es un polígono, ya que está formado por una línea poligonal cerrada Los polígonos están formados por varios elementos Los lados son cada una de las líneas o segmentos que forman el polígono Los vértices son los puntos de unión entre los lados Los ángulos son el espacio comprendido entre dos lados consecutivos Las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos Los podemos clasificar de distintas formas En regulares o irregulares Y según su número de lados Un polígono regular tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales Un polígono irregular no tiene ni sus ángulos ni sus lados iguales Aquí puedes ver algunos ejemplos de polígonos regulares e irregulares Los polígonos también pueden clasificarse según su número de lados Los triángulos son aquellos que tienen tres lados Este trozo de pizza tiene forma triangular Los cuadriláteros tienen cuatro lados Este sándwich o esta cometa son cuadriláteros Los pentágonos tienen cinco lados Esta piscina tiene forma de pentágono Los hexágonos tienen seis lados Las celdas de esta colmena de abejas tienen forma de hexágono Existen muchos más polígonos Pero para nombrarlos tienes que utilizar el prefijo correspondiente Es muy fácil Para un polígono de siete lados diremos heptágono Y para un polígono de ocho lados octógono Octógono Y así sucesivamente Vamos a repasar todo lo que hemos aprendido sobre los polígonos Son una superficie plana comprendida dentro de una línea poligonal cerrada Están formados por varios elementos Los lados Los vértices Los ángulos Los ángulos Y las diagonales Se pueden clasificar en regulares o irregulares Y también según su número de lados Los polígonos, como todas las matemáticas, están por todas partes Solo tienes que mirar a tu alrededor y poner atención Hola a todos Hoy os vamos a contar cómo se calcula el perímetro de un polígono Muchos de vosotros os preguntaréis ¿Qué es el perímetro y para qué sirve? El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica Es decir, es la medida de longitud de su contorno Por eso se miden metros, centímetros, kilómetros u otras unidades de medida Para calcular el perímetro de una figura debemos sumar la longitud de cada uno de sus lados Veamos un ejemplo Este triángulo tiene tres lados, de 5, 3 y 7 centímetros Para calcular su perímetro debemos sumar 5 más 3 más 7, que es igual a 15 ¡Genial! El perímetro de este triángulo es igual a 15 centímetros Este cuadrado tiene sus cuatro lados iguales Cada lado mide 6 metros Para calcular su perímetro podemos utilizar dos estrategias Sumar 6 más 6 más 6 más 6, que es igual a 24 O multiplicar 4 lados por 6 metros ¡Exacto! El perímetro de este cuadrado es igual a 24 metros En la arquitectura o la construcción, conocer el perímetro es muy importante, entre otras cosas para calcular los materiales que vamos a necesitar Ahora veremos algunos ejemplos Ana quiere poner una valla alrededor del huerto que ha construido en su jardín El espacio tiene forma rectangular y mide 2 metros de ancho y 3 metros de largo ¿Cuántos metros de valla necesita comprar? Para saberlo necesitamos calcular el perímetro de este rectángulo Podemos utilizar dos estrategias Sumar 2 más 2 más 3 más 3, que es igual a 10 O multiplicar dos lados por 2 metros y dos lados por 3 metros Después tendríamos que sumar los resultados, es decir 2 por 2 es igual a 4 y 2 por 3 es igual a 6 Y ahora sumamos los resultados 4 más 6 igual a 10 ¡Genial! Ana necesita comprar 10 metros de valla para acercar su huerto Veamos otro ejemplo Juan quiere pegar alrededor de su piscina una cinta blanca para separarla del césped La piscina tiene la siguiente forma Sus lados son 5 metros, 11 metros, 9 metros, 7 metros, 4 metros y 4 metros ¿Cuántos metros de cinta necesita comprar? Para saberlo necesitamos calcular el perímetro de esta figura geométrica Para ello debemos sumar todos sus lados 5 metros, más 11 metros, más 9 metros, más 7 metros, más 4 metros, más 4 metros Es igual a 40 ¡Estupendo! Juan necesita comprar 40 metros de cinta blanca para pegar alrededor de su piscina Como has podido ver, saber calcular el perímetro es muy importante y también muy sencillo ¿Te animas a probar con algún ejemplo? Busca un metro y calcula el perímetro de tu habitación Hoy aprenderemos las líneas ¿Sabes qué tipos hay? ¡Atento que te las contamos! Empecemos por las rectas Esta es una línea recta Las primeras líneas rectas que veremos son las líneas horizontales Las líneas horizontales son como el horizonte O como la cuerda de este funambulista ¡Ups! ¡Hasta luego! Ahora tenemos una línea vertical Las líneas verticales son como el tronco de esta palmera O el pie de este micrófono Uff, sigue practicando Y esta es una línea oblicua Las líneas oblicuas son como este tobogán O como esta rampa ¡Wow! ¡Qué rápido! Ahora tenemos dos líneas Una al lado de la otra Estas nunca se tocan Se llaman líneas paralelas Las líneas de este cuaderno son paralelas O los palos de esta escalera También las podemos poner en vertical Al cruzarse y formar ángulos de 90 grados Se convierten en líneas perpendiculares Las líneas perpendiculares son como las de esta carretera O como las de esta ventana ¡Qué buen día hace! Las líneas rectas también pueden ser poligonales cerradas Como este triángulo Cuadrado Pentágono O abiertas Como por ejemplo esta que se parece a... ¡Unas montañas! Pasemos a las líneas curvas Las líneas curvas también pueden ser abiertas O cerradas En el grupo de las líneas curvas abiertas Tenemos las líneas onduladas Como este camino O este gusano En el grupo de las curvas abiertas También tenemos las espirales Que son como este caracol O esta piruleta ¡Mmm! ¡Qué rica! Las curvas cerradas son así Como este charco O como esta mancha de ketchup ¡Genial! ¡Repasemos! Línea horizontal Línea vertical Línea oblicua Líneas paralelas Líneas perpendiculares Líneas poligonales cerradas Líneas poligonales abiertas Líneas poligonales abiertas inger局 Líneas onduladas Líneas onduladas Éspirales Turvas cerradas Turvas cerradas Ya conoces todos los tipos de líneas ¡Bien hecho! Hoy aprenderemos las figuras planas ¿Sabes esto? qué tipos hay? Atento que te las contamos. ¿Sabes qué es esto? Muy fácil, es un círculo, bien redondo. Es tan redondo como el corte de este limón. O como este reloj. ¡Qué tarde es! Y esta figura es muy parecida a un círculo, pero no lo es. Es un óvalo. Como ves, está aplastado por los lados. Tiene la forma de este balón de rugby. O la de ese huevo. ¡Uy! ¡Eso ya no es un óvalo! Esto es un triángulo. Es un polígono de tres lados y tres ángulos. El triángulo es como este trozo de queso. O como esta porción de pizza. ¡Mmm! ¡Qué pinta! Aquí tenemos un cuadrado. El cuadrado es como el pan de sándwich. O como esta galleta. Voy a parar ya con la comida. ¡Que me está entrando un hambre! Esto es un rectángulo. Tiene también cuatro lados como el cuadrado. Pero los cuatro no son iguales. Solo estos dos y estos dos. El rectángulo tiene la forma de este billete. O la forma de este marco. Aquí tenemos un rombo. Sus cuatro lados son iguales, pero sus ángulos no. Es decir, este y este son iguales y este y este también. El rombo es como la joya de esta corona. O como esta cometa. Este de aquí es un pentágono. Los pentágonos tienen cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El pentágono es como esta casa de pájaros. O como las costuras de este balón. Por último, os voy a enseñar el hexágono. El hexágono tiene seis lados. El hexágono es como esta señal de stop. O como este panal de abejas. ¡Ay, vámonos! A ver si se va a enfadar. Repasemos. Pículo. Óvalo. Triángulo. Cuadrado. Rectángulo. Rombo. Pentágono. Hexágono. Ya conoces las figuras planas. ¡Bien hecho! Hoy aprenderemos los cuerpos geométricos. ¿Sabes qué tipos hay? Atento que te lo contamos. Adivina, ¿qué es esto? ¡Sí! Es una esfera. Las esferas son como esta pelota de tenis. O como esta bola de bolos. Y aquí tenemos un cubo. Tiene seis caras cuadradas idénticas. Los dados son cubos. Y esta caja también es un cubo. Esta figura es un cilindro. Sus dos bases son planos circulares iguales. El cilindro es como esta lata. O como esta vela. Aquí tenemos un prisma. Sus dos bases siempre son iguales. Hay muchos tipos. Este cartón de leche es un prisma. Como ves, sus bases son dos cuadrados iguales. Este prisma, en cambio, tiene dos triángulos como bases. Es como una rampa. ¡Guau! ¡Qué rápido! Esta es muy fácil. Seguro que ya la conoces. Es una pirámide. La base es un polígono y los lados son triángulos que se encuentran en la punta o vértice. ¡Sí! Como las pirámides del antiguo Egipto. O como el tipi de este indio. Por último, os enseñaré qué es un cono. Como ves, tiene una base circular y un vértice. El cono es como este sombrero de cumpleaños. O como este cucurucho de helado. ¡Ups! Muy bien. Repasamos los cuerpos geométricos. Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirámide. Cono. Ya conoces los cuerpos geométricos. ¡Bien hecho! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! Suscríbete al canal educativo de Smile & Learn para aprender a la vez que te diviertes. ¡Gracias!